Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, pues hoy es sabadito y pues eso es lo que vamos a desayunar, huevito con frijoles. Y pues ahorita ya terminamos de desayunar y me están tratando de poner esta base movible para la pantalla, pues mi esposo compró esta base movible para que la tele se pudiera mover, no entiendo por qué, si fija estaba bien, pero bueno. Y aquí pues su amigo, casi casi hijo adoptivo, pues ya la están tratando de poner. Chicas, ya ven que terminamos de desayunar, ahorita me estaban poniendo ya la pantalla y ahorita ya estamos en los ensayos de Erika. Al rato me le tiene una fiesta, entonces me voy a subir a arreglarla y a todo eso, pero ahorita ya estamos en los ensayos de Erika y es un sábado de córrele, córrele, córrele. A tu cinturilla, vale, uno, dos, tres, ahí está. Y pues ya como les decía, ya están empezando los primeros ensayos. Entonces, pues ando aquí, ando allá y este sábado sí lo tuve bastante, bastante ocupado. Y pues ni modo, chicas, a seguir apoyando. Nosotros ya terminaron, bueno, de ensayar los chambelanes, pues van a ser sus primos que aquí están junto con mi hijo. Y pues ya estamos comiendo, ya, ya estamos, este, recargando pilas, más que nada ellos, porque ellos pues sí gastaron energía. Y pues nada más hicimos taquitos de longaniza. Y ahora sí vamos a llevar a Fer a la fiesta. Y pues ya oscureció, ya pasó un largo ratito, chicas, y estamos aquí ya en la fiesta. Yo la vine a dejar y después vine por ella, la dejé un ratito, porque me regresé, pues a levantar, a lavar trastes, a, pues a recoger un poquito mi casa. Y pues aquí les digo, ya estamos en la fiesta. El señor muy amable me dijo que me quedara un ratito más y a la partida del pastel, porque pues para ahorita todavía no parten el pastel. Pero mientras Fernanda, ella se divierte como nunca, está feliz de la vida, juegue y juegue. Fue el cumpleaños de una compañerita de, de la escuela. Ya ni les enseñé qué fue lo que le compramos de regalo, porque el día de ayer, viernes, nosotros fuimos al Walmart a buscar un detallito para la nena que cumple 10 años. Y pues Fernanda, feliz, feliz a mí desde que me dieron la invitación. No sé si ustedes recuerden que les dije que le habían dado, que le habían dado la invitación a Fernanda para una fiesta. Ay, pues desde ese día Fernanda estaba, mamá si me vas a llevar y mamá si me vas a llevar y verdad que sí, verdad que sí. Y todos los días, chicas. Y pues aquí ya estamos en la partida del pastel. No es tan tarde, pues es algo tempranito. Pero pues sí, está bueno, yo tengo frío, está haciendo frío y la verdad el señor muy amablemente me dijo que me quedara ahí. Pues yo veo que él no tiene frío, él siempre anda sin suéter, chicas. Morra, la vez es que lo veo con, pues con suéter. Y pues la verdad este, pues esta vez yo les digo tengo frío. Entonces nada más un ratito más después de la partida del pastel y yo creo que ya nos vamos, chicas, porque yo sí, la verdad, yo sí soy bastante, bastante friolenta. Y yo siento que sí hace frío, aunque pues Fernanda nada más andaba con el suétercito porque ya ven que estaba brinque y brinque. Y pues ahorita ya le dije yo, ponte la chamarra porque está muy fuerte. Y pues aquí mismo Erika se encontró una compañerita de la escuela porque también ella me acompañó ahorita. Según veníamos nada más por ella y pues ya aquí nos quedamos un ratito más. Y pues ahora sí que ella está con su compañerita y yo estoy con una mamita, compañera también del salón de Fernanda. Es mamá de un nene y pues aquí andamos, chicas, en la fiesta. Chicas, pues ya venimos de la fiesta. No es tan tarde, son ocho y media, pero yo ya, ya vengo cansadísima. Este día fue muy, muy pesado, muy tedioso. ¿Verdad, Fernanda? ¿Te divertiste? Sí. ¿Sí te divertiste mucho? ¿Vienes cansada? Ay, chicas, ya, vida social. Ya empezamos ahora con Fernanda y su vida social. Pero bueno, chicas, ya me voy yo a mi casita. Ya nos vamos a descansar. Y pues ya mañana les contaré, les platicaré cosillas. No, ya mañana les sigo grabando otro poquito de nuestro fin de semana. Hola, chicas, las saludo nuevamente. Pues ya es dominguito y ahorita vamos rumbo al doctor. Porque Kikala amaneció enferma, ¿verdad, Kikala? Pero ¿qué tal ayer andábamos en la fiesta, no? En la noche. Y ahorita vamos rumbo al doctor a ver qué haré receta. Ya son como las 11 de la mañana. Ya nos levantamos algo tardecito. Y ahorita pues amaneció con gripa, tos, la garganta. Y lo peor del caso es que mañana le toca la ceremonia. Ya saben que ella es del escolta y es sargento. Entonces no va a poder ni hablar ni gritar. Y quién sabe si le escuchen las órdenes que dé. Pero pues vamos a ver qué nos dice el doctor. Pues ya llegamos del doctor. Se bajó el clima, empezó a ser un poquito más fríecito. Este, pero pues ya, este, a Erika pues tiene, me dijeron que faringitis. Algo así y gripa. O sea, me explicó el doctor que es este viral. Que no es infección, ni nada de preocuparse, ni mucho menos. Así que pues ya está ella con, le mandaron clorafenamina. Le mandaron ambroxol, creo que para las sulemas. Y otro medicamento que de verdad que parecen trabalenguas los medicamentos. Y ahorita pues mi esposo ya fue a buscar el medicamento con los niños. Con Erika y Alexander. Y pues esta Erika ya está, está acostadita. Ahorita puse agua para hacerle un tecito. Y espero que ya mañana esté mejor. Ahorita me acaban de mandar mensaje a la maestra. La directora que no va a haber ceremonia mañana. Que se suspenda la ceremonia. Que la ceremonia va a ser el día martes. Entonces como le digo a Erika, pues ya mañana pues descansas en la casa. Y pues te presentas hasta el martes. Pero no quiere chicas. Ella dice que si mañana se siente bien. Que se va a ir a la escuela. Que porque luego a veces pierde el ritmo de las clases. Y le cuesta un poquito más de trabajo. Pues pasar a puntos y agarrar las actividades. Y pues todo lo que están viendo. No les gusta faltar a ninguno de mis hijos. Les gusta faltar a la escuela. Así estén enfermos. Así les duele algo. No les gusta faltar. A menos que ya de plano se estén. De plano. Yo creo que ya sienten que ya no pueden ni pararse. Pero a ellos no les gusta. No les gusta. Ellos son bien bien este. Podría ser pues irresponsables. Cumplidos. Porque ni a Fernanda. Que tiene nueve años. Nos le gusta faltar a la escuela. Les digo. Cuando ella se siente mal o se enferma. Les digo. Fernanda. Pues no vas a la escuela. Y me dice. No si mamá. Dame una pastilla. Y yo me voy a la escuela. Entonces pues les digo yo que no. Y este. Pues les digo. Así estuvo mi día chicas. Anduve. Pues de aquí para allá. Ya no les grabé el sábado. Pero les comento. Tampoco les había yo dicho. Pero yo tengo una página de Facebook. Que se llama Barzar. Barzar de todo uso. Este. Una segunda oportunidad. A la. A la ropa. Los accesorios. Y ahí es donde yo publico. Pues la venta de ropa de mis hijos. De cosas que ya no ocupo en mi casa. Este. Por ejemplo de algún celular que a mis hijos se les cambió. Ahí lo publico. Pues el sábado estuve venta. No diario vendo chicas. Porque es como todo. Venta. No diario vendo. Pero el sábado si vendí. Este. Pues dos pijamas. Que eran de Fernanda. De cuando tenía. Siete años. Si ya no le quedaban. Entonces. Pues ya les vendí. Este. Ya gracias a Dios. Pues vendí el sábado algo. Un poquito. Y pues ahorita. Lo que voy a publicar también. Es de que. Les enseño. Que no le quedó la base. A mi pantalla. Ay. ¿Dónde me dejó mi esposo la base? No le quedó la base. Ven que mi esposo estaba poniendo esta base. Para la pantalla. Pero no le quedó. A pesar de que aquí dice que es para 70 pulgadas. No le quedó. Este. Yo sentía. Que se iba a caer esa cosa. Entonces la sentía muy. Este. Como que no sé si la pantalla está muy pesada. O. El de plano. No la estructura. Esta. Pues no. No. Aquí se ve que es así. Pero. Pues ya ven que lleva unos fierros aquí. Unos acá. Y unos acá. Y otros acá. Donde se agarra la pantalla. Y pues según. Es movible. Pero no chicas. Yo siento que no. Y. Trae también la función. De inclinarla. Inclinarla un poco más. Para. No sé para qué. Pero. De inclinarla. Y de girarla. Pues no. No le quedó la base. Entonces. Esta también se va a ir para mi página. De Face. También para venta. Porque pues no. Y la tele. Pues quedó fija. Ya me la puso. Fija. Así quedó la tele. Como estaba chicas. Entonces. Pues ni modo. No le quedó. No le quedó. Eso se va para la página. Para que pues la venda. Yo también. Pues recuperar más que nada. Algo. Pues de lo invertido. Chicas. Y pues hasta aquí. Les digo yo que. Tuve un sábado muy movido. Pero pues no. Chicas. Por todo lo que estamos viviendo ahorita. Entonces. Pues ni modo. Así vamos a andar a las carreras chicas. Yo hasta aquí les dejo el videíto. Yo espero que tengan. Un muy muy bonito. Inicio de semana chicas. Y pues nos vemos en otro videíto más. Chau. 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 Chau.